Eeeh, ¿y qué? Pues este aburrío, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera con el Leicester Y vamos a continuar, eh... Hoy, hoy, hoy tenemos un episodio complicado, ¿vale? Bueno, pues sí, 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 vale, es complicado, es complicado Eh... ya sabéis cómo estamos yendo, de momento la liga No es que vayamos demasiado bien, llevamos dos derrotas en los últimos tres partidos Eh, no, dos derrotas en los últimos dos partidos Y además llevamos, eh... tres partidos, creo No, cuatro, cinco partidos sin ganar Ganamos el primero y no hemos vuelto a ganar Y van seis partidos Eh... no estamos yendo demasiado bien en la liga, la verdad Y después de la Champions, llevamos un partido que fue en casa contra el Lyon Y conseguimos ganar ese partido, partido clave para pasar a octavos Eh... nos llevamos a una victoria en ese partido Y de momento estamos coliderando el grupo de esas Champions con el Sevilla En la Copa, pues bueno, nos enfrentamos a un equipo de no sé qué división Ganamos y hemos pasado a la siguiente ronda Así que nada Hoy qué tenemos Pues tenemos un partido fuera contra Besiktas No va a ser fácil ganar De hecho, no creo que ganemos Pero bueno, vamos a intentar sacar al menos un empate Eh... Besiktas no es que tenga mal equipo Eh... no es que tengamos un equipo muy superior a Besiktas Para nada Y nos pueden ganar perfectamente Después de eso nos tocará enfrentarnos al Southampton Después al Chelsea Southampton es un equipo duro Chelsea también, lógicamente Después el Sevilla El Sevilla en casa Partido también clave Partido también que tenemos que ganar obligatoriamente Si queremos pasar a octavos en la Champions Eh... jugaremos contra Crystal Palace Nos ha tocado el West Ham en octavos No me lo creo, tío Nos ha tocado el West Ham En serio Joder, el West Ham Y en el estadio del West Ham Pues puede ser que caigamos en la Copa en octavos Perfectamente Y tenemos también por ahí un partido fuera de casa contra la Tottenham ¡Qué madre mía! Así que nada Primer partido contra Besiktas Sin Márez Sin nuestra estrella Que lleva lesionado Desde que empezó la temporada prácticamente Y vamos a ver si somos capaces de ganar a Besiktas Besiktas Que perdió en casa contra Sevilla La pasada jornada La jornada inaugural de esta Champions Vamos a ver si somos capaces de ganar a nosotros aquí El Olympique de Lyon empieza ganando a Sevilla Eso es bueno, eh Eso es bueno Eso es bueno Puesto que el Olympique de Lyon ya ha perdido con nosotros Marca a Bardi Uf, empatado a Boubacar Demasiado rápido ha empatado a Boubacar Podría haber esperado un poquito Que disfrutase yo el gol de Bardi Que Bardi estaba atrasando una gran sequía Marca Okazaki Y empate a Sevilla Ojo, un empate es lo mejor, eh Un empate entre Sevilla y Olympique de Lyon es lo mejor El partido acaba en empate y nosotros ganamos Joder, tío Ha pasado lo que tenía que pasar, tío Ha pasado lo que tenía que pasar Está yendo perfecto Está yendo perfecto a la Champions No me lo creo ni yo Pero está yendo perfecto esto Mucho mejor de lo que debería ir, sin duda Eh... Bueno, no sé si os habéis fijado Pero habían puesto mi popularidad en 59 Y ahora de nuevo vuelve a 79 Eh... Los bugs de este juego Eh... Son increíbles Son increíbles, tío Es que es bestial Bueno Como decía Eh... Estamos... Estamos bastante mal en la liga Llevamos 6 puntos en 6 partidos Solo hemos ganado un partido de 6 Eh... Que... Estamos fatal Estamos a 5 puntos De los puestos europeos Eh... Y acaba de empezar esto Estamos mal, eh Estamos muy mal, la verdad Pero bueno Vamos a intentar remontar esta situación Tenemos ahora un partido con el Southampton Después del Southampton Si no recuerdo mal Había una semana hasta el siguiente partido Que era contra el Chelsea Así que en principio Voy a ir con los jugadores titulares Espero que no estén demasiado cansados ¿Veis? Ahí... Ahí descanso hasta el siguiente partido de Chelsea Y después ese partido de Sevilla Uff... No sé yo si los titulares van a estar para jugar contra Chelsea Y después contra Sevilla Seguidos Uff... No sé yo, eh... No sé... No sé yo si voy a tener que arriesgar con suplentes en alguno Vaya... Si tengo que arriesgar con suplentes en alguno Va a ser en el Chelsea ¿Por qué? Pues porque en la Champions estamos bien y en la Liga estamos mal Prefiero seguir yendo mal en la Liga Y seguir yendo bien en la Champions Que ir regular en la Champions E ir regular en la Liga Prefiero... Prefiero ir bien en una y mal en otra Bueno, Márez se recupera Y está disponible Está disponible para el partido de hoy, Márez A mí no... No me ha dicho que esté cansado Que vaya a recaer No me ha dicho nada Así que voy a confiar en que pueda jugar el partido En que se la saque Y en que ganemos A Southampton, ¿vale? Confío en ganar a Southampton, tío Estamos en casa Vamos a aprovechar el hecho de estar en casa Por favor Por favor A ver, vamos a ver Primera parte sin goles Primera parte sin goles Sale Márez No entiendo Acaba de volver de la lesión Diez minutos para el final Estamos en empate Cinco Empate a cero, tío Joder, tío En casa tenemos que sacar más puntos, tío No podemos empatar a cero con el Southampton Para que Southampton no es un mal equipo Pero, tío No sé, tío Sacar un golito, ¿no? Un golito Ganar el partido No sé Insuficiente Insuficiente Este empate, tío Para mí es insuficiente Tendríamos que haber conseguido más Tendríamos que haber conseguido más Pero no lo hemos hecho Bueno, pues nada Es lo que hay Empate a cero Un punto más Y seguimos mal Seguimos mal en la Liga Y bien en la Champions No sé No sé Estamos ahora mismo como el Lister en la vida real El Lister en la vida real ahora mismo está bien en la Champions Bastante bien en la Champions Pero la Liga está fatal La Liga está mitad de tabla Incluso por debajo de la mitad de tabla Como yo ahora, vaya Bueno, tenemos ahí la oferta de Rusia Que, a ver Tenemos Rusia, España y Esta de Grecia, ¿no? A ver Mirad esto, eh Mirad esto Ojo, ojo Vamos a fijarnos un momento Con Grecia En el Mundial me piden llegar a octavos Y en la Eurocopa llegar a cuartos ¿Vale? Hasta aquí bien Pero ahora nos vamos a Rusia Y me piden para el Mundial clasificar menos ¿Vale? Pero en la Eurocopa quiero que llegue a semifinales ¿Son tontos o qué? ¿Son tontos? Son tontos Me piden un objetivo En Europa muy excesivo Y en el Mundial muy bajo Aquí, pues más o menos está nivelado, ¿no? A ver, voy a rechazar a Rusia Prefiero a Grecia Bueno, realmente no prefiero a Grecia No, realmente no prefiero a Grecia No sé por qué he rechazado a Rusia Da igual Ya está hecho Ya está hecho Ya Ya así se va a quedar Vamos a hacer el entrenamiento ahora ¿Qué pasa, tío? ¿Quién está afuera? El señor Tete, ¿no? Que se ha ido con la selección Vale, pues vamos a poner a entrenar A Lucas Hernández Y vamos a poner a entrenar Lucas Hernández ahora mismo es Cuarto central Vale, vale, vale Vamos a poner a Marte Venga, vamos a meterle doble entrenamiento a Marte Y ya está 93 de... Joder, 93 de resistencia tiene a Marte Por favor Pero qué bestia Qué bestia, chaval Bueno, que vayan subiendo los jugadores, tío Sí, sí Es que suben poco Suben poco Suben poco Suben poco Ya irán subiendo Ya irán subiendo, tío Eh... Spectre cree que el puesto de seleccionador de Rusia No es el trabajo de su sueño La verdad es que no No No, no es mi sueño ser seleccionador ruso Eso sí Si a mí en la vida real me ofrecen ser seleccionador ruso Lógicamente aceptaría Solicitud de cesión Tío con 29 años me está pidiendo una cesión Pero este jugador no está transferible Pregunto Ah, no está transferible No está transferible Simpson ¿Y por qué no? ¿Cuál es el motivo por el que no está transferible? Bueno, da igual Tampoco iban a llegar ofertas por él Esto es el FIFA No iban a llegar ofertas por él Pero vaya que... Me extrañan que no estuviese transferible Bueno, ya está puesto Es un jugador que va a salir del equipo No sé ¿Seguirá Márez en el Leicester City? Sí Sí, sí que va a seguir O por lo menos espero que siga, tío Nos enfrentamos al Chelsea ahora Y después del Chelsea El Sevilla Voy con suplentes, eh Voy con suplentes Voy con suplentes ¿Por qué? Porque si voy con titulares Los titulares no van a llegar Al partido de... No van a llegar al partido Del Sevilla Y los prefiero listos Para el partido de Sevilla Que para este Sinceramente Eh... Ponemos a... Voy a quitar a Musgue Este jugador ¿Para qué lo quiero ir ahí? Con 58 de media Para eso que saquen a Kapuska O... O a Gray De delante de lo centro Vamos al partido Contra el Chelsea Con suplentes Voy a perder Directamente Me estoy rindiendo Antes de empezar Pero es que hay que priorizar ¿Vale? Hay que priorizar Y ahora mismo Me importa más la Champions Ahora mismo Me importa más la Champions Y además Es más fácil De ganar el partido de Champions Que este ¿Por qué? Pues porque Sevilla es peor equipo Que el Chelsea Y porque jugamos en casa Y este lo jugamos fuera Aun así Bueno No sé A lo mejor el equipo Es capaz de sacar un empate No lo creo Pero bueno Nunca se sabe De momento Primero parte sin goles De momento Primero parte sin goles Cuidado Minuto 60 Sin goles Minuto 70 Y seguimos Empate 0 Nada Pedro Marca Empate a Busa Bueno 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 No me puedo quejar No me puedo quejar Le hemos sacado un empate Al Chelsea Con el equipo suplente No podía haber salido mejor esto No podía haber salido mejor Sinceramente Vale Pues Sacamos un empate Que como digo Ni tan mal ¿Vale? Es un buen empate Es un buen resultado Para el partido Y Ahora Ahora Viene el El partido Más importante De lo que va del Champions Partido contra Sevilla En casa Partido complicado Partido que tenemos que ganar Partido que no sé Si vamos a ganar Partido que espero ganar Y partido que va a ser Decisivo Seguramente Seguramente va a ser decisivo Ahora mismo soy líder Del grupo Con 6 puntos Es Sevilla con 4 Está el Olympique de Lyon Con 1 Y Eves Ictas con 0 ¿Vale? Eves Ictas está Prácticamente descartado Para pasar octavos ¿Vale? Además Hemos ganado Ya el Ictas En su campo Cosa que Es buena El problema Es que nos queda Jugar fuera Después de este partido Nos queda jugar En el Pizjuán Y nos toca jugar En el Estadio de Lyon Que ahora mismo No sé cuál es No sé el nombre De estadio Pero vaya Que Si ganamos este partido Metemos Un pie En octavos Y ya En la segunda vuelta Meteríamos el otro O no Vamos a ver Los mensajes Antes de empezar Me marca que hay dos mensajes Me meto Y no hay ninguno Me parece perfecto No, no Me parece perfecto Vale, el equipo Llega bien de forma Podría haber ido con titulares Pero no quería arriesgar No, no No era momento De arriesgar No Para nada Imaginaos que se lesiona Márez otra vez Pues, pues a ver Vamos allá El Sevilla Ha perdido Dos puntos muy importantes Contra el Olympique de Lyon En su campo Y eso Tenemos que aprovecharlo Marca Mendy Y empezamos ganando al Sevilla Bien Minuto 5 de partido Uf, empata en Zonzi Demasiado rápido Empata en Zonzi, tío Demasiado rápido No debería haber empatado en Zonzi El Llega de Varsovia Va a empate a uno Con el Basilea Llega de Varsovia Un gran equipo Marca Mendy ¿Qué es esto, tío? Marca Mendy Después Márez Vieto Pero, pero ¿Cómo me ves de Sevilla Tres goles? ¿Qué dices? Ala, 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 ala Ala, venga Sí, seguro Seguro que sí ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Cuántos goles ha habido ahí seguidos? Ha marcado en el 55 Ha marcado en el 58 Márez Y al 59 Ha marcado Vieto Sí, venga ya Venga ya Venga ya Y me lo creo Pues toda la culpa parece que es de Morgan ¿A quién se le ha ocurrido Prener a Morgan de lateral derecho? Ha sido entrar Morgan Y encajar dos goles 2-3 Hemos perdido 2-3 contra Sevilla Vale, adiós a la Champions Adiós a la Champions Es que, es que, es que, es que no Es que se nos acaba de ir la Champions Es que, ¿cómo hemos perdido 2-3, tío? ¿Qué dices? Es que, ¿qué dices, tío? Es que no, no, no No tiene sentido No tiene sentido lo que ha pasado No tiene, no tiene ningún tipo de sentido No, es que, es que no, 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 no Es que no Simplemente no Simplemente no No, es que, es que no puede ser Es que, ¿cómo hemos perdido 2-3, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Cuántos goles ha habido seguidos ahí, tío? Que lo habéis visto ¿Qué dices? Increíble Bueno Y ahora el partido de liga en casa contra Crystal Palace Pero es que después viene West Ham En la Copa Por cierto, por cierto Vamos a mirar porque creo que hay días de descanso suficientes Hay cuatro días Los titulares están bien de forma ahora Van a llegar bien de forma al partido de Copa Y también tienen que llegar al de Tottenham Leiter Crystal Palace Partido en casa, otra vez Hemos perdido ya dos partidos en casa Pero es que lo peor Es que, es que Mira, de Sevilla Te lo paso Me cuesta, pero te lo paso Esa derrota en casa Pero del Barley El del Barley Está de cachondeo Bueno Hemos empezado ganando Y nos vuelven a remontar un partido Nos vuelven a remontar un partido Vale, expulsan a Kelly Empata a Bardi otra vez Empata a Bardi Diez minutos Cinco minutos Vamos a quedar empate Otro empate Otro empate más Otro partido que nos remontan Contra Sevilla Hemos empezado ganando Ha metido de Sevilla dos goles No, ha metido de Sevilla un gol No, ¿cómo ha sido? Sí, ha metido de Sevilla dos goles Nos ha remontado uno, dos Ha marcado Márez el dos, dos Y al minuto de marcar Márez Ha marcado Vieto Me está poniendo nervioso este episodio Dos empates en casa Que podrían haber sido victorias perfectamente Una derrota en casa Que podría haber sido victoria O al menos empate Me está tocando los huevos este episodio Sí, sí, sí Me está tocando los huevos Estamos sufriendo más de lo que me gustaría Y más de lo que esperaba Sufrir Pero es que no tenemos un equipo competitivo No lo tenemos No tenemos un equipo Suficientemente competitivo Y ahora Márez, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que te quieres ir? Tengo hasta el 28 de octubre Y este mensaje me lo manda el 25 No tengo prisa Le está costando adaptarse Que se deje de tonterías, ¿vale? No se va a ir del equipo Por favor, no te vayas del equipo Márez Porque ya lo que faltaba Bueno Tenemos un partido contra West Ham De Copa Un partido eliminatorio, lógicamente Y nada, vamos a perderlo Vamos a perderlo Vamos a ir al partido a perderlo No vamos a ganar ni de coña Nos enfrentamos al West Ham Que es un equipo más o menos de nuestro nivel Y West Ham juega en casa Así que Queda todo dicho Marca Ancini A los dos minutos de ser amonestado Acaba la primera parte Estamos perdiendo Marca Fernandinho Bueno, empatamos el partido Algo es algo Algo es algo Un empate también nos vale Habría partido de repetición Ah, no Aquí no hay partido de repetición No, aquí hay prórroga Vale Pensaba que había partido de repetición Pues nada Marca Azaza en la prórroga Y Adiós a la Copa Lo he dicho antes Lo he dicho antes Vaya Un partido contra West Ham Fuera de casa No íbamos a ganarlo Y no lo hemos ganado Lo hemos empatado Y después en la prórroga El West Ham ha sido superior Estamos en el puesto 15 A 7 No, espérate A 7 no A 5 de Europa A 5 o 6 puntos de Europa Está lejos Está lejos Europa, ¿no? Espérate ¿He contado bien? Sí, sí He contado bien No, que Bueno Da igual Que sí Que está lejos Europa Está lejos Europa Oferta retirada Pues nada Adiós Tampoco es que me interesaba mucho Tampoco es que me interesara mucho Grecia Y ahora tenemos un partido Con el Con el Tottenham Sí, un partido con el Tottenham Ah, y después el Tottenham En el Sigtas Joder Joder Qué calendario Qué calendario tiene la Premier De verdad Qué calendario de la Premier League Por favor Vamos a ir con suplentes Contra Tottenham Oye, contra Chelsea ha funcionado ¿Por qué no iba a funcionar ahora? ¿No? Digo yo Digo yo Yo ya no sé Yo ya no sé Es que saco a los suplentes Y hacen más que los titulares No sé No sé ya qué pensar Es que no sé qué pensar Vamos a ver Qué 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 pasa ahora Se lesiona a Lucas Hernández Perfecto Sí Qué suerte Estamos teniendo, eh Sí Nada Acaba la primera parte Sin marcar a nadie Minuto 60 Sigue sin marcar a nadie Minuto 70 Sigue sin marcar a nadie Minuto 79 Marca Fuch De penalti Y ganamos a Tottenham Yo flipo Yo flipo Yo flipo Perdemos en casa con el Barley Perdemos con el Sevilla Empatamos con el Crystal Palace Y contra Southampton En casa Bueno, y contra más equipos Y Y ahora ganamos al Tottenham Fuera de casa con los suplentes Vale, hay que decir que El Tottenham Me estoy echando un ojo Y el Tottenham Me ha ido con bastantes suplentes Se lo tienen merecido Por confiarse Aunque realmente Debería habernos ganado Aún así Porque Hay dos Tottenham con suplentes Y nosotros también Así que Debería haber ganado el Tottenham Pero bueno Da igual, tío Todo lo que sea Todo lo que nos beneficie Bueno es Vamos a la de entrenamiento Ahí siguen subiendo Poco a poco Muy poco a poco Demasiado poco a poco No sé por qué tardan tanto en subir Y A ver Vamos a ver cómo está el grupo de la Champions Porque yo ya estoy perdido Siete días de lesión para Lucas Hernández Bueno, no es mucho Vamos a ver cómo está el grupo de la Champions Porque yo ya no sé No sé A ver Llega el partido Al día del partido Por favor Vale El Sevilla es primero Con siete puntos Claro Después de ganarnos Dos, tres Después de ganarnos Dos, tres Es normal que Que sea primero de grupo El Lyon Está con cuatro Nosotros con seis El Besiktas Sigue con cero Vale Lo mejor hubiese sido Que el Lyon hubiese perdido Con el Besiktas Pero eso es algo Que no me iba a pasar Aunque al menos el Besiktas le saca su empate Pero el Besiktas Al Besiktas le queda un partido en casa Contra el Lyon Y ese partido de Besiktas tiene que ganarlo O sacar un empate al menos Para quitarnos al Lyon de en medio También tenemos un partido ahora Simultáneo al nuestro Que es un Lyon-Sevilla Lo que más nos beneficia en este momento Es una victoria del Lyon Aunque creo que lo mejor Si nos fijamos en que quedan tres partidos Lo mejor es Creo un empate No lo sé No lo sé Nosotros vamos a ganar el nuestro Vale Equipo Vamos a ganar el nuestro Hemos ganado antes Fuera de casa A Besiktas Ahora en casa También deberíamos ganar a Besiktas Y ya nos fijaremos ahora En los demás Marques Limani Que no sé si es el primer gol De Slimani Puede ser Y marca también el Olympique de Lyon Está ganando el Olympique Estamos ganando nosotros Vale Mientras no gane Sevilla Es bueno Lo mejor es un empate Pero mientras no gane Sevilla Es bueno para nosotros Lo mejor para nosotros Es que no gane Sevilla Vuelvo a repetir Cinco minutos para el final Uff No Joder Pensaba que ese gol era Del Besiktas Pensaba Os juro Que ese gol era Del Besiktas Ha sido de Musa En el 88 Hemos ganado el Besiktas 2 a 0 Y creo que el Lyon Ha ganado de Sevilla Vamos a confirmarlo Dejadme un momento Entramos aquí al calendario Nos metemos aquí Ver partidos Y No Han empatado a uno Han empatado a uno Pues ahora mismo Estamos nosotros Con nueve Sevilla con ocho Y el Lyon con cinco Sacamos cuatro puntos Al Olympique de Lyon Tenemos el pase Octavos cerca Pero todavía no podemos Confirmar nada Y lo de Slimani Lo de Slimani Quiero confirmarlo La prensa dice Slimani por fin marca Efectivamente 17 partidos Han tenido que pasar Para que Slimani marque Su primer gol Que además ha marcado un gol Y ha dado una asistencia 17 partidos Slimani Espero que despiertes Después de esto Por favor Te necesitamos En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós